¿Qué es la broma? Hoy salimos con un nuevo juego, las llantas destrampadas. Así donde la gente va a caminar, caminar y ¡ay! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer como el escarín! ¡Ay! Ahora, ya, mío, que comience el juego. Una, dos, tres. ¡Bríngalo, bríngalo! ¡Véngase! ¡Otra vez! ¡Éxale, éxale, éxale! ¡Sólo, rápido! ¡Bríngale, bríngale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido! ¡Ótra vez! Que a la cuenta de tres comience el juego. ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos, rapido! ¡Rápido, rapido! ¡Rápido, rapido! ¡Ven, espérate! ¡Súbete! ¡Rápido! ¡Ven pa' acá! ¡Rápido! 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 ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Rápido! RÁPIDO, RÁPIDO. RÁPIDO, RÁPIDO, RÁPIDO. RÁPIDO, RÁPIDO. RÁPIDO, RÁPIDO. RÁPIDO, RÁPIDO. SE CAYÓ QUÉ. VUELTECITOS CON LAS GIANTAS. AHORA SÍ SEÑORA, A LA CUENTA DE TRES QUE COMIENZA EL JUEGO. 1, 2, 3, VAMOS, 2. BRÍNQUELE, BRÍNQUELE. RÁPIDO. RÁPIDO. VAMOS, RÁPIDO. VAMOS, RÁPIDO. CAMINES RÁPIDO. 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 VENGA. RÁPIDO. HÁSÍ UN ENLADO. COMIENZA EL JUEGO DE LA JANTAS DESTRAMPADA. A LA 1, 2, 3. VAMOS, BRÍNQUELE. 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 VAMOS, BRÍNQUELE. ESCALATO. VAMOS, BRÍNAME LOS ÚLTIFALES. BRÍNQUELE. BRÍNQUELE. CRÍNQUELE. Cİ attraction District quoi, RÁPIDO. RÁPIDO, 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 RÁPIDO. CORRE, CORRE, CORRE. , CORRE, CORRE, CORRE. ¿Estás locas? . . RÁPIDO, RÁPIDO, OTRA VEZ. ¡Aquí! ¡Ya se volvió a caer! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Se caerá! ¡Vámonos! ¡Se va a caer la cabeza! ¡Se va a caer la cabeza! ¡Se revertó! ¡Se revertó! ¡Se revertó! ¡Aquí! ¡Amiga! ¡Es una broma! ¡Mira para el programa para todo de Teba Seca! ¡Hablan desde la Quintenango Morelos!